¡Hola chicos! ¿Qué tal? Halloween está a la vuelta de la esquina, así que yo he querido meterme un poco en materia y me he vestido de miércoles de la familia Adams, aunque hoy es viernes, pero la ocasión lo merece y como no, quería contaros cuál es mi top de juegos favoritos para esta fiesta, así que acompáñadme porque aquí empieza el Pixel 4K más tenebroso. Como no, en este top no podía faltar Until Dawn, juegazo de Supermassive Games que se lanzó este verano y que se ha convertido en todo un éxito. Prueba de ello son los innumerables vídeos que hay en YouTube sobre gameplays, las diferentes muertes, los finales, mil cosas. Ya sabéis que yo ya me lo he pasado, pero tengo intención de volver a tocarlo a ver si esta vez consigo salvar a más gente. Pero, 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 me encanta el concepto del efecto mariposa, de que nuestras decisiones influyen y sobre todo el hecho de tener que estar súper pendiente de los quick time events. Al final, quieras que no, te entrena. Así que si queréis pasar un buen rato durante este Halloween y divertiros, pasarlo también un poquito mal a base de típico terror adolescente, os recomiendo Until Dawn. Otro inamovible de esta lista es Project Zero, Maiden of Blackwater, un juego de tecmo que no ha estado excepto de polémica ya sabéis por los trajes diminutos y la ropa interior que pueden vestir sus protagonistas, pero lo cierto es que me sigue llamando muchísimo, muchísimo la atención. Ya lo tengo por ahí descargando en la Wii U para jugarlo entre hoy y mañana, ahí con el ambientillo de Halloween. Y no sé, el concepto me gusta mucho. Me recuerda demasiado quizá a películas como La Maldición, que me traumatizo, o The Ring, no sé, por la estética más que nada y su protagonista tormentada, por su familia muerta, los espíritus, pero me gusta mucho el hecho de poder usar el pad de Wii U para sacar fotos y verte ahí a los espíritus. En fin, tiene pinta de que voy a sufrir mucho, así que chicos, si queréis sufrir conmigo y, no sé, apoyarme, pues ahí lo tenéis. Project Zero, Maiden of Blackwater. Otro juego que me gustaría probar en Halloween es Five Nights at Freddy's 4, porque no he probado ninguno de los anteriores y, aunque visualmente no es increíble, me llama la atención por los sustos o los sobresaltos que pueden llegar a dar estos osos animatrónicos. Lo curioso de todo es que está basado en una pesadilla del propio Scott Cawthon, que es el que creó el juego, y, no sé, puede llegar a ser bastante interesante. El caso es que yo no sé, señores, yo no sé si voy a aguantar la atención de tener que estar abriendo puertas y vigilando cámaras de seguridad, esperando básicamente a que me ataquen. No sé. Veremos qué pasa. Voy con un juego independiente que quizá no ha tenido mucha repercusión en los medios, pero a mí me llama mucho la atención. Se llama The Park, está desarrollado por Fancom y se basa en una fórmula de terror psicológico. Bueno, básicamente estamos en un parque de atracciones abandonado y vemos como una madre pierde a su hijo. Y bueno, el componente de exploración, os podéis imaginar, es muy grande porque hay que mirar todos los recovecos y creo que es interesante ver cómo puede avanzar la madre, cómo afronta los retos y demás. Ya os digo que a mí me llama bastante la atención. Sus creadores han dicho además que tiene influencias de Stephen King y dura dos horitas, así que creo que es perfecto para este Halloween. Termino con un título de terror que no es nuevo nuevo porque se lanzó en 2003 en PC y consolas, pero ahora mismo acaba de llegar a Wii U, Slender, The Arrival. Lo cierto es que siempre me ha dado muy mal rollo la figura de Slenderman, ese hombre alto, esbelto, blanco, sin expresión facial que viene hacia ti y simplemente desaparece. No sé, nunca he sido capaz de jugar un título relacionado con Slenderman, así que creo que puede ser muy interesante. Además ahora podemos usar el Wii Mode de la Wii antigua a modo de linterna para alumbrar las habitaciones mientras huimos de las criaturas. Es muy cortito, eso sí, una campaña corta, pero creo que para pasar un buen rato con los amigos es perfecto, así que ahí tenéis otro recomendado para Halloween. Bueno chicos, pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Espero que os haya gustado y que estos consejos os hayan servido para elegir vuestros juegos de Halloween y pasar un rato espectacular. Yo estoy pensando sinceramente que igual podría ser un streaming, pero podría salir muy mal porque pasó mucho, mucho miedo. Así que bueno, ahí tenéis nuestras redes sociales, podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y preguntas tanto en Zona Foro como en YouTube. Y por favor, por favor, no olvidéis tampoco darle a like y subscribe para que el programa y el canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludito y hasta el lunes.